Me le toca a mi hija, me le hace algo a mi hija, me le pasa algo a mi hija, es lo responsable de todo. Ya pasaron unos días después de que Kimberly Flores dejase el programa de Telemundo La Casa de los Famosos. Ella ya está al lado de su amorcito Edwin Luna. Sin embargo, la controversia alrededor de esta pareja continúa. Kimberly estaba muy metida ahí, que hubiera estado entre las finales o algo así, cosa que a él no le convenía. Y es que la mamá de Kimberly señaló abiertamente a su yerno porque al parecer, según su opinión, Edwin está comprando a Kim. La señora Becky Colombani aseguró que tiene toda la intención de querer reconciliarse con su hija. Esto después de que ella hablase mal de su propia hija y de su relación con el cantante de Regional Mexicano. Ella no lo quiere a ese, ella no lo quiere a ese hombre, ni él la quiere a ella. Al inicio de la entrevista, podíamos ver que Becky sí estaba muy arrepentida de lo sucedido. Pero esto se le acabó a los pocos segundos. Ella siguió señalando fuertemente el momento en el que Edwin fue por Kim al programa La Casa de los Famosos. Él la compra a mi hija, porque con ella puede hacer todo lo que no hacía con todas las mujeres que ha tenido. En la entrevista le pidieron su opinión. Y esto fue lo que ella dijo. ¿Qué es lo que pensé? ¿Qué es la maldición lo que estaba haciendo ese hombre? La misma cosa que él le hizo a Almacero. A lo que se refiere a la todavía suegra de Edwin, es que el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, le cantó una canción con toda la dedicación a ella. Lo cual parece que es su típico show. Yo conozco todas esas cosas, yo lo pasé. Mi hija no es feliz, ella está viviendo lo que yo viví. La mamá de Kim dijo estar completa y totalmente segura de que su hija en realidad no quiere a Edwin Luna. La señora Becky repetía una y otra vez que en su reencuentro Kimberly no lloró, que ella ni siquiera derramó una lágrima por alegría, por tristeza, por sentimiento, nada. Ella estaba muy seria en ese momento y todos lo pudimos ver. La mamá de Kimberly dijo que el amor de ellos en realidad no es amor. Que eso de poner una fotografía donde te estás dando un beso con tu pareja en redes sociales, no es amor verdadero. Que este sentimiento significa tenerle respeto a tu pareja. Cosa que al parecer entre Kim y Edwin no existe. Esto claro según la opinión de la señora Becky. Abiertamente ella dijo que Edwin no respetaba a su hija. Como cualquier mamá, la señora Becky está muy preocupada por su hija. Pero en esta entrevista ella mencionó que su preocupación se va directamente al cuestionamiento de ¿Qué pasa si Edwin le hace algo a Kim? Abiertamente en la entrevista ella dijo estar sumamente preocupada por Kimberly. Como la señora Becky Colombani no es una figura pública, no conocemos perfectamente cuál fue su historia amorosa. No conocemos su historial de relaciones ni lo que vivió en estas. Pero aquí pudimos ver que ella no la pasó bien. Ella está muy segura de que ahora Kim está siguiendo sus pasos, que ella no es feliz. Y ella lo sabe perfectamente porque es su mamá. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.